Rechazamos de manera categórica los actos terroristas ocurridos en las ciudades del país. Actos terroristas promovidos por candidatos a la presidencia que por anterioridad han buscado incendiar al país en estas protestas. Le solicitamos al alcalde de Medellín recuperar la ciudad. Los medellinenses lo eligieron y es su deber protegerlos.